Hola, ¿qué tal compitas? Pues tenemos malas noticias con respecto al Internet. Además de las restricciones que luego a veces hacen en algunos videos o la desmonetización de lo que subimos en algunas páginas, se acabará la neutralidad del Internet en Estados Unidos. Según el portal de Sopitas, este jueves hubo una votación que acabó con una parte importante de la legislación de Internet durante el gobierno de Obama. Tras un acalorado debate, la Comisión Federal de Comunicaciones puso fin a la neutralidad de la Internet en Estados Unidos, con tres votos a favor y dos en contra. Esto significa que los operadores de Internet como Comcast, Verizon, T-Mobile, tendrán que establecer restricciones de manera discreta. A partir de ahora, estas compañías pueden decidir cuestiones de cómo cambiar la velocidad de ancho de banda cuando los usuarios deseen visitar ciertas páginas. Pueden cobrar un precio extra si los usuarios llegan a usar servicios de stream como Netflix o Spotify, e incluso pueden impedir el acceso a determinadas páginas web o servicios. Durante la sesión, el presidente de esta Comisión Federal de Comunicaciones, Ahit Park, afirmó que esta propuesta no terminará con el Internet tal y como lo conocemos. No obstante, ya han habido restricciones en redes sociales sobre esto. Incluso Netflix alzó la voz y dijo lo siguiente, estamos decepcionados de la decisión para eliminar las protecciones que haya, hashtag neutralidad en Internet, que marcaron el comienzo de una era de innovación, creatividad y compromisos cívicos sin precedentes. Este es el inicio de una larga batalla legal. Netflix apoya a los innovadores grandes o pequeños que se oponen a esta orden equivocada por la Comisión. Por su parte, los fundadores de Reddit, Alexis Ojanina y Steve Hoffman, expresaron la lucha por preservar la neutralidad de la red. Está lejos de terminar y va a ser más larga de lo que esperábamos, pero esto todavía no ha terminado. A ellos también se les unió Wikipedia, BitTorrent y Pinterest. ¿Qué es la net neutrality o la neutralidad en Internet? Fueron aprobadas por la Comisión Federal de Comunicaciones en 2015 durante el gobierno de Barack Obama, con la intención de mantener el Internet abierto, libre y justo. A partir de esto, los proveedores de servicios de Internet tienen la obligación de tratar todo contenido equitativamente. Ellos no pueden aumentar o disminuir la velocidad de navegación, dependiendo de las páginas web o las aplicaciones, y tampoco pueden poner su propio contenido de manera obligatoria. Por ejemplo, Netflix continúa creciendo y cada vez es más competitivo en el mercado. Con la neutralidad del Internet, los proveedores de red no pueden bloquear a Netflix para que el usuario lo utilice. Tampoco pueden cobrarle a ninguno de los dos para que puedan ver los contenidos. ¿Por qué la neutralidad del Internet puede afectarnos a todos? Esto es bien importante y eso es lo que les comentaba al principio. Aceptémoslo. Las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos nos afecta, directa o indirectamente, a nosotros. México es el país vecino y un 80% de su subsistencia económica depende de las decisiones que tome el gobierno norteamericano. Lo mismo sucede con las plataformas de streaming, aplicaciones, etc. También está la parte en el que el Internet, como es sabido, es la piedra angular para la vida cotidiana. Cualquier cambio en este es sinónimo de mayor dinero o, mejor dicho, mayores gastos. En Portugal, por ejemplo, ya existen paquetes en los que tienes que pagar si quieres tener una mejor velocidad para usar aplicaciones como Instagram, Snapchat, Facebook o YouTube. Esto es más o menos como contratar un paquete de cable e internet, pero únicamente para usar el Internet. Fíjense nomás. Y si los proveedores de Internet o de red, perdón, consideran que las páginas que visitas o aplicaciones que utilizas afectan directamente su contenido y o mercado, tienen la opción de bloquearlas para que no puedas tener acceso a ellas. Fíjense nomás. Aunque la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos afirmó que le impedirá a los proveedores que bloqueen o disminuyan la velocidad de navegación al contenido en línea, y además eliminará, eliminará, perdón, que ellos den prioridad a sus propios contenidos. Los grupos consumidores de Internet opinan lo contrario. No solo la Federación está eliminando las reglas básicas de la neutralidad del Internet, también están uniendo fuerzas con la Comisión Federal de Comercio para decir que actuarán cuando el proveedor de Internet esté engañando a su público. O sea, que puede que actúen conforme sus propias conveniencias o definitivamente que no hagan nada. Esta neutralidad del Internet por el momento todavía no es un hecho. Es más que nada una problemática o decisión que terminará siendo definida en la Corte o tal vez en el Congreso. Fíjense nomás. Esto es como la de la ley Sopa, ¿se acuerdan, compitas? Y también con varias cosas que buscaban intentar restringir. ¿Se acuerdan de Omar Fayad que quiso hacer una ley contra este tipo de situaciones para que los accesos fueran restringidos? Fíjense desde dónde viene esta situación y de dónde lo sacó el hijo de puta de Omar Fayad que ahorita es desgobernador de Hidalgo. Y esto le conviene al narcogobierno mexicano con la situación que se viene de la ley de seguridad interior. Y parece ser que todo va cuadrando de cuáles son las pretensiones de estos hijos de puta, perdón que lo diga así, o estos desgraciados, mejor dicho, para no verme tan manchado al decir una palabra que ustedes ya saben, compitas, para no crear confusión y malos entendidos. Estos desgraciados pretenden censurar definitivamente los contenidos que nosotros tengamos. Videos, páginas como ellos y nosotros, páginas como Desinformémonos, enlaces zapatistas, sin embargo, ya lo está teniendo Rusia Today, ¿se acuerdan con esta situación de Google que iba a bloquear los códigos, digamos, para que no apareciera de primera mano? Porque decía que le daba falsas notas, cuando en realidad no, sino que era una cuestión que ponía en peligro los intereses de los empresarios y del narcogobierno de Estados Unidos, pues es por esto. Es precisamente que hace esta situación. Y es que la neutralidad, pues, cambiará el futuro del Internet. O sea que, en pocas palabras, se acabó. Desde el 2015, fíjense, se tenía más acceso a Internet. Ahora se viene lo peor. Compitas, estamos al pendiente y, bueno, pues, ver qué se puede hacer. A ver, si alguien nos puede explicar algún experto sobre esta situación, cómo podemos evitar todo esto que se viene. Porque imagínense lo que se viene. Solamente imagínenselo, compitas. Les mando un fuerte abrazo y saludos.